This is a remake He caminado por valles de muerte A mi nadie me toca, estoy bendecido que la maldición Solo me rebota, toca ya no le las bocas Estoy loco y no me choca Su pana ya cobe nota que me remí Venimos con toda la flota Y me quieren matar, quieren quitarme la vida Pero yo voy a morir hasta que Dios decida Mi mente está en hacer dinero Ya lo demás no interesa Que se vaya la mierda el mundo entero Es el dinero, mi mente está en hacer dinero Andar de turista en el mundo entero Dinero se estripará en el crucero Mi mente está en hacer dinero Me siento perdido Como un ave sin nido Bien afligido, homie Pero Dios está conmigo Mis enemigos me quieren muerto Esos pendejos no pueden conmigo Hasta se hicieron amigos Buscándome con cuernos de chivos Buscándome un tiro pero solo me río Porque Dios está conmigo What's up? Bosachi es un anhelo También mucho dinero Déjale a mi madre y a mis hijos lo que puedo Esta escopeta deja tu boca seca Los sopilotes y los puercos comen tu manteca Mi caca pestazo El fucking man ha sido Al que nunca le han creído Desde el niño destruyendo lo que viene en mi camino Dinero, dinero Tengo efectivo en mi mente primero Te molesta mi progreso No lo ocultes, ser sincero Donde quiera que voy Mi presencia se nota Diferente gale Diferente ropa Yo sigo matando, sigo sumando Flow de otra era Haberme muerto lo lamento Larga Será la espera Vimos chilling en mi ghetto Rata prende otro bareto Ninguno de tus eras va a faltarme a el respeto Muerto me quieren ver Pero Dios anda conmigo contra mi Dime que Se van a joder Hacerlo como yo Tienen que volver a nacer Me quieren matar Quieren quitarme la vida Pero yo voy a morir A tal que Dios decida Mi mente está En hacer dinero Ya lo demás no interesa Que se vaya la mierda el mundo entero Hacer dinero Mi mente está en hacer dinero Andar de turista en el mundo entero Dinero, sus tripas en el crucero Mi mente está en hacer dinero Yo sabía que las cosas cambiarían El día que yo me hiciera cantante Yo sabía que algún día de mi vida escucharía Par de comentarios de gente ignorante Pero maniga, los tiempos cambiaron Gracias a los que se rieron, los que se burlaron Gracias a los que me escucharon, los que me confiaron Porque al final del día mis canciones ya se pegaron Pásame el whisky, también la hook Y los que no son del combo, se afuca peluca Mete el dinero, bro, pa' que lo reproduca Y para todos estos haters, la bazooka Si algún día te dije que te creo No me creas que te creo Porque no te estoy creyendo ni la hora Después que tú me falles no esperes que sea leal Y si tú lloras mete tu lágrima en una carta implora Solo Dios sabe cuándo va a llevarme Solo Dios sabe cuándo va a quitarme En el barrio nací, yo soy aquí, puesto pa' mí Soy desacatado hasta el fin No me hables mucha mierda, paso demasiado ocupado No tengo tiempo pa' perder, maniga Estoy enfocado, desde niño va atrás del billete Siempre he caminado Cuando muera quiero dejar a los míos bien asegurados Soy ambicioso, pero nunca traicionero Prefiero un amigo leal que a una puta o dinero No como los falsos, que se visten de cordero Por eso terminan en el cuchillo del carnicero Millonario voy a ser, ya fui pobre toda mi vida Estoy a verga la pobreza, esa mierda es aburrida Los haters me quieren matar, quieren quitarme la vida Pero yo no voy a morir, a menos que Dios lo decida Me quieren matar, quieren quitarme la vida Pero yo voy a morir, hasta que Dios decida Mi mente está, en hacer dinero ya lo demás no interesa Que se vaya la mierda el mundo entero Quiero ser rich, un par de millones y por supuesto muchas bitch Vivir como yo me merezco un B.A.B. Y decirle en la cara a los haters, so my dick Comprarle a mamá una mansión, depositar semanal un millón Relax, viajar en mi propio avión privado Vos sabés relajar, un gran palacio en Dubai Mi casa de playa en Hawaii, comprar la mitad de Miami Un build y solo pa' mi Grammy Decirle a la fucking pobreza, goodbye para siempre Ser pobre ya no me interesa, sé lo que se siente Decirle a la fucking pobreza, goodbye para siempre Ser pobre ya no me interesa, sé lo que se siente Yo, que saben de pasar hambre en un día difícil Get rich or die trying, así como fit Estilo caro, me ven mi estilo el dinero Yo y mis homies, los millonarios del ghetto La mente trabaja, mientras estamos durmiendo Lo que quiero decirte, la mente está en hacer dinero Le dije a la vieja, su retiro viene tranquilo Como la hago, cada verso es un kilo Me quieren matar, tiene pistola y no tiene pa' tiro Me quieren matar, el de juguetes no llegan los tiros Me quieren matar, el de balíes no caen los tiros Me quieren matar, ustedes son pussy y yo solo me río En mi me cuidaban por su talento Lo quería asumir, me quería muerto Pero no me pudieron parar, no me pudieron tocar La calle me puso compa y nunca me voy a quitar Yo quiero dinero, no como de fama Yo quiero comprarle no ya, una masión a mi mamá Usted sabe compa, de lo que hablo Mi vida es tan cara que no la puede comprar Ni siquiera que el diablo Soñé que estaba aquí partiendo en homie En coroza con todos mis homies Y ustedes se miraban funny Me quieren matar, quieren quitarme la vida Pero yo voy a morir hasta que yo decida Mi mente está en hacer dinero Y a los demás no interesa Que se vaya la mierda el mundo entero Mi mente esta en hacer dinero Mi mente esta en hacer dinero Ay, eh, 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 eh Y a los de ti tengo el mundo entero Y a los de ti pera en el coser Mi mente esta en hacer dinero Yo, ellos saben lila estos manes que con nosotros no pueden competir Ellos viven sus películas pero con cámara, high quality, yo Nosotros lo estamos viviendo en 4K Leandro Junior, King Jekka, Kels, otro pedo Ellos saben, el daddy, from the RRT, you know DJ Rollin' House Records Ay, todavía se atreve a decir que son los mejores Y el Chris, el Universal, you know Y el Robbo es el Cacho Terli Que dice mi hermano Ruchi, you know Es a Gato For Life, Remix, Menta en Dinero, you know Este es el remix, en all the records